Se le ve Se le ve Apenas ella se sienta Se le ve Se le ve Las piernas bonitas Se le ve Las piernas de sexy Se le ve Las piernas bonitas Se le ve Las piernas de sexy Se le ve Se le ve Se le ve ¿Y qué se le ve? Esa chica en minifalda les digo que se le ve Se le ve, se le ve Ella siempre anda bien sexy, pero a ella se le ve Se le ve, se le ve Y cuando se acruca, uy Se le ve, se le ve, se le ve Apenas ella se sienta, oh Se le ve, se le ve, se le ve Las piernas bonitas, uy Se le ve, las piernas bien sexy, oh Se le ve, las piernas bonitas, uy Se le ve, las piernas bien sexy, oh Se le ve ¿Tú le peres de quién? Grupa guapa, grupa guapa, grupa guapa Con el príncipe Isaac Esa chica se le ve, ahí se le ve A esa chica se le ve, ahí se le ve A esa chica se le ve, ahí se le ve A esa chica se le ve, ahí se le ve Las piernas bonitas, uy Se le ve, las piernas bien sexy, oh Se le ve, las piernas bonitas, uy Se le ve, las piernas bien sexy, oh Se le ve mal pensado A esa chica se le ve, ahí se le ve A esa chica se le ve, ahí se le ve A esa chica se le ve, ahí se le ve Las piernas bonitas Se le ve las piernas ben sexy Se le ve las piernas bonitas Se le ve las piernas ben sexy Se le ve Y que se le ve voz El Príncipe Zack El Príncipe Zack Y su grupo Guama, Guama Guama